Me ha perdido mucho, un anexo de dudas, un anexo de dolor, más feliz que ha perdido el ritmo de todos. Me ha perdido mucho, un anexo de dudas, un anexo de dudas, un anexo de dudas, un anexo de dudas, un anexo de dudas. Me ha perdido mucho, un anexo de dudas. Me ha perdido mucho, un anexo de dudas, un anexo de dudas. Me ha perdido mucho, 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 un anexo de dudas.